¡Cada de Sound, Aleluya, celebración! Te llevo al ringo de mi corazón Porque te quiero tanto, te vine a ver Porque te quiero tanto, te vine a pensar ¡Cada de birda, celebración! Te llevo al ringo de mi corazón Porque te quiero tanto, te vine a regres Porque te quiero tanto, te vine a besar ¡No hay que ir a hacer eso! ¡No hay que ir a hacer eso! ¡No hay que ir a hacer eso!